Vamos a mostrarles algunos efectos de modulación de voz. Vamos aquí a grabar una especie de muestrario. Esto es el efecto de coro. Voy a seleccionar la voz. Obviamente antes sería aplicarle todos sus procesos. Pero aquí voy a ir directo al efecto. Modulación, coro. El predeterminado nos dice que es dos voces, pero como ven hay de 5, de 10, ataque de abeja, coro grave, cuarteto, en fin. Vamos a dejar este de 2 para que se escuche así. Este es el efecto de coro. Voy a grabar otro. Esto es el efecto de flanger. Aquí voy a seleccionar la voz. El efecto de flanger lo encuentran en efectos, modulación, bordeador. Yo les recomiendo que utilicen no el predeterminado, sino el aural. Vamos a escucharlo. Este es el efecto de flanger. Voy a grabar otro. Este es el efecto all radio. Este efecto de radio viejo lo vamos a aplicar no con un efecto de modulación, sino con uno que ya vimos. El ecualizador FFT. Aquí en los predeterminados tiene uno que dice teléfono correo de voz, que como decíamos deja las frecuencias medias. Le voy a poner curvas polinominales para que sea un poco más suave. Este efecto de delay tampoco es efecto de modulación. Es un efecto precisamente de retardo y eco. El delay es el retardo en español. Y yo les recomiendo uno que en inglés se llama bounce, que es rebote en español. Aquí vamos a escucharlo. Este es efecto delay. Aquí voy a grabar otra voz. Este es el efecto reverb. De la misma manera, antes de aplicarlo, le voy a aplicar la normalización. Este efecto de reverb o reverberación, ¿dónde lo van a encontrar? En efectos reverberación, reverberación. Usen el de foul. Hay otras opciones, como el de megáfono. Pero vamos a usar el predeterminado. Aquí ya tenemos un pequeño muestrario de los cinco efectos de voz más comunes en la radio. Este es el efecto de coro. Este es el efecto de flyer. Efecto reverb. Este es efecto delay. Efecto reverb. Ahora, vamos a hacer un pequeño efecto para promos gruperos. Yo les recomiendo siempre tratar de hacer la voz lo más parecida a lo que quieren ustedes, porque el programa tampoco hace magia. Vamos a grabar aquí una frase grupera. Y queda con ustedes la banda del recodo salvajemente crupera. Hay varias opciones, pero digamos que lo básico es una receta de tres pasos. Lo primero es lo que vamos a empezar a ver. Los procesadores de dinámica. Vamos aquí a efectos. Amplitud de compresión. Procesamiento dinámico. Y vamos a meter un compresor. Y le vamos a poner curvas polinominales para que sea más suave el ataque y la curva. Esos conceptos luego los vamos a ver. Vamos a meter otro efecto de reverberación. De reverberación. Reverberación, reverberación. Que es el que decíamos de megáfono. Lo seleccionamos. Vamos a efectos. Amplitud de compresión. Compresor multibanda. Y aquí hay que buscar este de bajo más pronunciado. Y queda con ustedes la banda del recodo. Por último, vamos a grabar otra voz. Salvajemente crupera. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar e irnos a efectos revertir. Vamos a seleccionar todo esto. Y le vamos a meter efecto reverberación. Y efecto retardo y eco eco aquí ahora vamos otra vez seleccionándolo todo a darle revertir y vamos a escucharlo. Todos estos efectos son muy comunes en ese tipo de promos y es lo que se llama procesos de voz. Son básicamente retardo y eco modulación y reverberación. También vamos a ver después en detalle estos que son los compresores y amplificadores que son conocidos como procesadores de dinámica. que son